Hola mis corazones de melocotones, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Andriño. Si todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte y tocar la campanita para que no te pierdas nada de mis videos. Y recuerda seguirme por mis redes sociales como son Instagram y Facebook. Recuerda, siempre todas las semanas siempre tenemos un videito, o miércoles o jueves. Así que pendientes, hoy estaremos realizando un video de la tendencia de los colores de otoño. Así que estaremos utilizando los productos de Ciara Nails Glitter Swole, que en la cajita aquí debajo de descripción te dejaré el link directo de estos productos. Recuerda ir a visitar a Ciara Nails. Así que también te dejaré por aquí arribita un video donde ves cada uno de los productos de Ciara que están en tendencia en este otoño. Así que mira este video hasta el final porque te va a super, super encantar. Ya entrando a nuestro set, estaré utilizando nuestros tips que a ustedes les encanta. En la cajita de información te les dejaré los datos. Después de haber sacado la grasa de la uña natural, lo estaré colocando muy cuidadosamente para que no quede aire desde abajo hacia arriba. Estos tips son bien duraderos, se parecen muchísimo a los tips normales que tú compras. Lo único es que son un poquito redondos en la parte de arriba, pero la verdad funcionan y trabajan muy bien. Me gusta utilizarlo porque traen la forma bailarina exactamente como a mí me encanta. Así que en la cajita de información te dejaré todos los datos. Después de haber limado con mi lima de Modolones de grano 100-180, estoy utilizando la lima fina para quitar la línea o difuminar la línea del tips. Utilizo la fina porque es mucho más suave para trabajar en la uña natural. Ya aquí estaré utilizando el primer y el deshidratador de Mia's Secret. Se lo recomiendo a 100% para aquellas que están implementando o empezando en su negocio porque la verdad funcionan muy bien y me súper encantan. Aquí estaré utilizando por primera vez este pincel que ya pueden ver es un número 10. Y es un poco extraño porque los números 10 suelen ser bien gruesos y este es totalmente diferente. Pueden ver que para limpiarlo simplemente apriendo en el centro y lo barro hacia arriba para sacar un poco el polvillo blanco que trae que es el pegamento. Ya después utilizo este limpiador que es de Mia's Secret que también se lo recomiendo a 100%. Es bastante fácil de limpiar. Este pincel le llaman pincel de precisión. La verdad me encantó. De todos los pinceles incluyendo el de Mia's Secret lo que me fascina. Esto fue otro de mis favoritos. Aquí debajo le dejaré el link directo de la chica quien se lo compré que también hace envíos. Así que si lo quieres puedes escribirle. Y la verdad es un pincel tan pero tan suave que agarra la perlita exactamente la que tú necesitas. Y como pueden ver no se abre mucho. Es exactamente como el tamaño que yo andaba buscando. Porque los otros son un poquito grandes cuando voy a empezar a trabajar principalmente en la uña miñiqui. Porque tengo que colocar el pincel de lado para hacer cualquier tipo de aplicación. Y este tiene una precisión exacta. La verdad me encantó. Aquí debajo trataré de buscarlo en cualquier otra página. Si en dado caso no encuentran la chica. Pero les recomiendo que le compren porque es muy buena. Le he comprado muchas cositas. Así que se las recomiendo. Una de las cositas que vamos a encapsular son estas hojitas que las puedes encontrar en Sierra Nails Glitter's Wall. Al igual que este color chocolate que está en temporada. Estamos en tendencia gracias a Sierra Nails Glitter's Wall que siempre nos tiene. Ahí con las cositas, los accesorios y todo para las uñas que se está utilizando. Puedes ver que estas hojitas están muy pero muy populares. Se coloca de una manera bastante fácil. Simplemente tuve que colocar un poquito de este color. Chocolate. Que en realidad no es chocolate. Su nombre es Walnut. Así que te lo dejaré por aquí para que vayas a donde Sierra y le digas Sierra yo quiero este. Walnut. El que usó Andy Nails. Este color es el que yo quiero. Otra de las cosas que me gustó es que se encapsula bastante rápido porque son bien delgaditas. No son como otras decoraciones que son muy pero muy gruesas. Y tardan en pegarse al acrílico. Así que esto fue muy pero muy rápido. Ahora como brillo estaremos utilizando el tono Tangerine. ¡Ay que bello! ¡Mira que lindo! Lo estaré colocando en esta uñita. Pero lo que voy a hacer es un poquito de difuminado. Se lo mostré al principio. El nombre del brillo. Yo no sé si este es el nombre correcto porque creo que el logo del ticket lo coloco en otro lado. Pero creo que es este sí. Pueden ver que simplemente lo voy a colocar arriba y haré un poquito de difuminado en punta. Pero no quiero tapar la punta totalmente porque quiero que a través del clear se vean las hojitas de otoño. Así que simplemente colocaré un poquito de brillo dándole un toque totalmente transparente. Ya ahora estaré utilizando este naranja que es un tono neón al igual que el brillo. Como pueden ver lo coloco muy suavemente pero dejando la punta totalmente transparente. Que no se vea tan oscuro como en la parte de arriba. Pueden ver que en punta lo estoy dejando totalmente clear. Ahora lo que hago es colocarlo muy bien centrándome más en la parte de arriba tratando de tapar como pueden ver la división de la uña que no se vea totalmente transparente. Pueden ver que coloco otro poquito de acrílico y ahora sí se ve mucho mejor. Simplemente dejando la punta totalmente clear y que se vea el color naranja a través del tips. No lo quiero tan pero tan oscuro en punta. Aquí pueden notar como hago el difuminado. Y si ven que regreso a la uña anterior es porque recuerden que después que seca toma otro color y se ve a veces un poquito más transparente. Continúo retocando mi siguiente uñita pero miren que bello se ve este tono naranja. Ahora este foil que también lo puedes encontrar en Sierra Neal Glitter's World. Le estaré dando un detallito en la parte transparente porque si lo coloco encima del brillo no se va a notar. Y obviamente no quiero que me tape mis hojitas de otoño. Y miren que lindo también se ve con el tono simplemente Waldo. La verdad me encantó. Ya pueden ver que en el dedo mi niki coloqué también un poquito de foil. Miren que lindo se ve este foil. Ya después lo que hago es con nuestro pincel nuevo colocar el acrílico muy cuidadosamente. Y pueden notar que ni siquiera tengo que limpiar mucho el pincel. La verdad eso fue algo raro porque yo tiendo a limpiar mucho el pincel. Ya simplemente lo que hago es colocar una perlita. Y con esa sola perlita lo voy variando hacia punta sin tener que limpiar el pincel. Esto me pareció un poco extraño porque cuando ya pasas el pincel más de cuatro veces con otro pincel que yo he utilizado. Siempre tiende a irse secando pero con este no me pasó. Así que pueden ver aquí que no agarro ninguna pausa. Y sigo limpiando o barriendo el acrílico hasta punta sin tener que limpiarlo varias veces. Esta ventaja, mi corazón es de melocotón, es la siguiente. Al parecer el pincel se humedece bastante con el monómero y no tienes que limpiar mucho porque no se seca tan rápido. La verdad me fascinó, me fascinó, me fascinó. Ya después continúo encapsulando cada una de las uñitas y pueden ver. Hay algunas personas que me preguntaron que querían ver el peralte. Aquí les muestro que pueden ver que no es mucho el que dejó tan poco porque no me gusta que se vean tan altas en esa parte. Me gusta que se vean un poquito más natural pero recuerden que tenemos que asegurar nuestro peralte. En estas uñas de otoño, aquí debajo déjame tu comentario y estarás apareciendo en mi video y estaré colocando tu nombre como mi primer comentario en estas uñitas de otoño. Así que déjame tu comentario por aquí debajo. Después de limar con la lima de Moodleons y darle la forma bailarina que andábamos buscando, estoy utilizando la lima mediana. La he utilizado varias veces en algunos de mis videos que vino totalmente en un set con diferentes puntas que ya por aquí debajo le dejaré el link directo para que vayas y la consigas. Me encanta esta lima pero si eres principiante puedes utilizar las otras que he utilizado en otros de mis videos que es con punta de seguridad. Ya aquí terminé de limar y ahora continúo limpiando la porosidad y todo el polvo de nuestras uñitas. Miren que linda se ve y ahora continúo colocando nuestra piedrería Swarovski que por aquí debajo en la cajita de información te dejaré los datos para que vayas y veas todo este tipo de piedras. La estuve organizando exactamente para esto porque ya llegó otoño. Y recuerden que nosotros tenemos muchas cositas guardadas que no sabemos que la tenemos así que siempre procuro sacar mi tiempo para organizar mis cositas porque casi siempre a uno se le olvida de tener tantas cosas. Así que también recuerda dejarme tu comentario aquí debajo si quieres ver mi otra colección de Swarovski así le puedo mostrar cada una de ellas y los colores y también los tamaños. Ya que viene en un paquete totalmente diferente a lo que ya ustedes hayan visto. También vamos a enseñarte a colocar cada una de las piedrerías, sus tamaños y en la forma correcta que van para que no se desprendan. Así que leo sus comentarios. Ya por último como pueden ver aquí lo que hago es colocar nuestro gel cupa. Miren que lindas se ven esas hojitas de otoño al igual que este brillo que la verdad me super encantó. Ya por último lo que hago es colocar nuestro aceite para cutícula que esto nunca debe de faltar. Estos detallitos que enamoran a tu cliente es darle un ligero masaje. Y que más si no es con nuestro producto de aceite para cutícula de vitamina E pura de Sierra Nails Glitter Swole. Este que estoy utilizando de Divala Juice. La verdad un olor sensacional. Por último así termina nuestro lindo diseño. Miren que lindo se ve. Yo espero que les haya gustado. Espero sus lindos comentarios. Dime si en esta temporada de otoño te atreverías a realizarte este set. Leo tu comentario. Las quiero un montón y no olvides seguirme por mis redes sociales como son Instagram y Facebook. Las quiero. Espero tu dedito arriba.